Y muy complacida con Red y Zapotlán que nos hagan la invitación a este tipo de eventos, en especial este que es el Challenge. Los alumnos aprenden muchísimo de lo que no podemos a veces dar en el aula. Los instructores son excelentes, muy capacitados en el área que nos están participando. En especial hoy invité a mis alumnos que tengo como tutorados. Afortunadamente me dieron ya de sexto semestre. Veo la importancia que ellos conozcan alternativas de capacitación. En el tecnológico tenemos mucha calidad. Yo creo que todos saben que la calidad educativa que tenemos allá es de primer nivel. Sin embargo, que salgan ellos a este tipo de eventos donde ya son empresariales, donde pueden hacer comunicación con otras instituciones, con otras personas, con otros empresarios. Para ellos es mucho crecimiento y es hacia donde van. Entonces, desde aquí empiezan a hacer negociaciones, aprender cosas nuevas. Sobre todo, conocer el espacio donde ellos pueden venir a trabajar, donde ellos pueden venir a capacitación. La capacitación no nada más está, son muchas las que ofrecen y lo tenemos muy cerca del tecnológico. La intención es que lo conozcan y que aprendan. Sobre todo, pues para nosotros los alumnos es lo más importante y por eso yo hago lo posible. Gracias por que estén aquí, hoy hay varios alumnos que invité y que veo su entusiasmo que por ser día sábado ellos no se detienen. Aquí están aprendiendo cada día más y yo por supuesto también agradezco la invitación. El área está muy bien diseñada para que estemos totalmente confortables. Las luces, las luces, las plantas, los espacios son tan bonitos que te invita a quedarte, ¿verdad? Y a volver. Otras expectativas, gente con mucha experiencia que viene a participarnos, las conferencias. Yo estoy muy contenta de que los alumnos respondan, estén aquí, algunos en línea. Pero estoy muy complacida, de verdad es motivo de gran satisfacción que hayan hecho esta vinculación y que tengamos la invitación tanto también para dar algunas pláticas, conferencias. Cuando se nos invita, pues venimos a hacerlo y venir a tomar, aprender de las personas que traen. En este caso vienen pues ya grandes expertos en diferentes áreas y todo lo que podemos aprovechar. Aquí estamos y traemos a los alumnos también. No, pues agradecerles también que estén aquí ustedes para poder compartir nuestras experiencias que en mi caso son maravillosas. Yo me siento muy contenta de estar aquí, de ver inclusive alumnos participando como prestadores de servicios. Entonces, bueno, pues nos abren las puertas a los maestros, a los alumnos en todo lo que se pueda apoyar. Esperemos que este lugar crezca cada día más y poderlo aprovechar. Bueno, tuvimos una invitación de parte de aquí de REDDI, que es la red de centros de innovación, para asistir a esta jornada de innovación. Yo tengo tres grupos de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, precisamente con la materia, el emprendedor y la innovación. Entonces, esta jornada, la temática que se iba a tratar en este evento, se adapta precisamente a lo que es mi materia, a las actividades de aprendizaje y nos pide, por ejemplo, los simuladores de negocios o los simuladores de emprendimiento y por eso es que me motivó, me interesó que mis alumnos conocieran este tipo de simuladores que son softwares interactivos y que son herramientas para ellos, que les sirven de conocimiento y que lo tenemos aquí al alcance, nos quedó cerca, se facilitó y tuve muy buena participación, apoyo de la institución y el compromiso de los estudiantes. Pues, ayer fue totalmente presencial, tuve 70 alumnos que asistieron, fue muy bueno, fue una jornada larga porque fue de 8 de la mañana a 6 de la tarde y sin embargo estuvieron como muy participativos y comprometidos aquí en la instalación. Hoy lo tomaron presencial porque la mayoría no son de la ciudad, son de Tuxpan, Sayula, de otros lugares, entonces hoy están conectados, lo están llevando de manera virtual. Sí, o sea, es una oportunidad porque la tenemos aquí cerca, fue gratuito, no tuvo costo para ellos, se les apoyó con transporte, aparte de, digamos, como de los simuladores y de la información, los expositores, pues se ve que son personas que están preparadas, entonces nos están aportando como mucho conocimiento, que son expertos pues en el tema y creo que eso es lo que más se les va a quedar para ellos como aprendizaje. A nosotros se nos invitó a este challenge de emprendimiento, el cual en lo personal me siento muy encantada, estoy, perdón, muy encantada, hubo mucha satisfacción por parte mía y sé que de muchos de los que también aquí estuvieron porque aprendimos nuevas cosas, cosas que en el tecnológico vemos superficialmente, aquí las venimos a ver más a fondo, en lo que realmente sé que van a ser muy provechosas en nuestra vida cotidiana y pues más que nada si necesitamos emprender o queremos emprender, esto nos servirá demasiado porque realmente, entonces pues yo por mi parte les puedo expresar que estoy muy encantada, me gustó mucho, los conferencistas y las personas que participaron en todo esto, muy bien capacitadas, saben de lo que hablan, saben a dónde dirigirnos y supieron transmitirnos ese conocimiento o esa sabiduría pues que ellos tienen sobre el tema, claro que sí, claro que sí, porque como le comento son temas que de alguna manera se ven como por ejemplo nuestra carrera de contador público, el como por ejemplo emitir acciones o cosas así, algo muy singular, vaya, son las acciones respecto a una empresa y todo eso pues son temas que nosotros vemos en el aula, pero pues ahora sí que no es lo mismo el practicarlo, el ya llevarlo, ponerlo en práctica a solamente conocerlo teóricamente, entonces cuando vienes y practicas es cuando dices wow, y aquí pues nos enseñaron, nos pusieron a practicar, estuvimos practicando, estuvimos con el simulador, el cual pues realmente vuelvo a decir, te das cuenta que entonces la verdad sí, una perspectiva muy diferente a como nosotros veníamos.